La decimoquinta legislatura reiteró su compromiso de hacer ley el anhelo de igualdad en Quintana Roo, aseguró el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, en el marco del convenio de colaboración entre el Gobierno de Quintana Roo y el Instituto Nacional de las Mujeres. La Diputación Permanente recibe propuestas del Ejecutivo Estatal para hacer de Quintana Roo un Estado competitivo. El Congreso llevará a cabo los foros de análisis de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo. La decimoquinta legislatura aprobó la eliminación del fuero constitucional. Avala Congreso transformación del IPAE en la Agencia de Proyectos Estratégicos. Concluyen con éxito los trabajos de la Comisión para atender a usuarios de agua potable.